Un hombre muerto por posibles disparos de arma de fuego y una mujer lesionada por proyectiles resultaron de dos violentos ataques registrados el sábado en esta ciudad. El mortal hecho se presentó en la calle Segunda y Mar Poniente de la zona centro, donde la Central de Emergencias alertó a eso de las 11 horas con 20 minutos sobre la presencia de una persona herida por disparos de arma de fuego. Debajo del puente vehicular, las autoridades municipales y estatales localizaron a un varón tendido sobre la tierra del arroyo, quien no respondía al llamado y mostró manchas rojizas en el cuerpo al parecer de sangre. La Cruz Roja brindó auxilio al herido, pero ya no contaba con signos de vida presuntamente a consecuencia de una herida producida en su cabeza por un proyectil de arma de fuego. Ese mismo día por la tarde, aproximadamente a las 16 horas con 20 minutos, las autoridades fueron informadas por la Central de Emergencias del Segundo Hecho Violento, ahora en la calle Artículo 27 y séptima de la delegación El Porvenir. En este sitio, las policías hallaron a una mujer de entre 20 a 25 años, tendida sobre el piso, mostró manchas rojizas en una pierna, así como una herida producida posiblemente por disparos de arma de fuego. Los paramédicos de bomberos optaron por trasladar a la víctima a un hospital de este puerto para que recibiera atención médica especializada. Estos ataques fueron los primeros del mes de octubre. El obsiso fue la primera víctima de homicidio del periodo actual y sumó la persona número 275 privada de la vida con medios violentos en Ensenada en el año en curso. Para En la Mira TV, César Córdoba.